Hola que tal, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión les traigo mi pedido de campaña número 14 de Velcro. Lo primero que tenemos aquí es mi incentivo. Esta es una tamalera de 10 litros de la marca Unco. Está completamente sellada. No la voy a abrir porque la pienso vender. Entonces, bueno, este es el incentivo que me estuvo llegando por actividad de campaña 13 y 14, por ser consecutiva. Es una olla de 10 litros. Y el pedido me llegó en esta caja, así. A ver, vamos a ver qué nos han enviado. Ojalá nos haya llegado completo. Ya, miren, así se mira el pedido. Y lo primero que encontramos son estas lociones perfumadas de la fragancia Vibranza. Estas lociones contienen 130 ml. Pedí 4 unidades porque tengo varios perfumes en stock de Vibranza. Entonces quiero venderlos haciendo paquetes. ¿Qué más? Nos ha llegado. Pedí una promoción de estos desodorantes. Drive Effect de la marca de Lebel. Estos contienen 50 ml. Y tengo una clientita que me sabe pedir estos desodorantes. Entonces, le voy a tener en stock para cuando ella requiera. Y entregarle enseguida. Ya, por acá me estuvo llegando esta limpiadora facial en gel. Esta es de la línea Adiós Granitos, Bye Bye Granitos. Contiene 100 gramos y la limpiadora es el primer paso para el cuidado de nuestro rostro. Esta nos ayuda a usar, a lavar el rostro. Se lo puede usar o se reemplaza al jabón. Entonces, en vez de el jabón tradicional, lo recomendable es usar una limpiadora. Y pues este, esta limpiadora ayuda a retirar el exceso de grasa y mejora la apariencia de granos y espinillas. Es recomendada para piel mixta a grasa. ¿Qué más? A ver, me llegó. Me llegaron estas sombras. Han sabido venir en caja. Miren, estas sombras de Saison de la línea Studio Look. Studio Look. Cada sombra contiene 1.5 gramos y son sombras así en barra. Me pidieron tres de estas. Acá está la otra. Ahí está. Me gustó la presentación y me gustó que venga en caja y además sellada con plástico. Ya, por acá están unos polvos faciales en perlas, efecto bronceado, en el tono canela. De estas perlitas hay cuatro tonos disponibles. Estuve solicitando dos unidades de la nueva fragancia New Cool de Saison. Estas contienen 75 ml. Es una fragancia de la familia olfativa oriental especiada. ¿Qué más? A ver, tenemos por acá. Estuve solicitando un set de la línea Noctur Serum. La línea Noctur Serum está conformada por... Bueno, el set que pedí está conformado por cuatro productos. El primer producto es la limpiadora, que les ayuda a remover las impurezas o el mugre, como se dice comúnmente. El siguiente paso sería el contorno de ojos. Este contorno de ojos tiene en la punta una bolita como tipo rolón. Entonces, eso les ayuda como a relajarse más el contorno de ojos. El siguiente paso... Bueno, este es el producto que tenemos aquí. Este es el siguiente paso. Este es un nocturno hidratante en spray. Usamos este spray. Nos colocamos en todo el rostro. Y con eso ya tenemos listo el rostro o la piel para poder usar este Noctur Serum. Y que se absorba más profundamente la piel. Estos cuatro productos son de la línea Noctur. Son muy buenos, totalmente recomendados. También estuve solicitando estas lociones perfumadas de la fragancia Satin Roche. Igual son de 130 ml. Y esta fragancia me encanta. Es de mis favoritas, la Satin Roche. Y en Saison es la Sweet Black. Me han enviado muestritas de esta nueva base. De la Natural Fresh de Essica. Esta dice que contiene... Es una base hidratante, ultra ligera. Tiene un factor de protección solar 15. Y tiene ácido hialurónico. Ya, me han enviado ambas muestras en el mismo tono. A ver, por acá tenemos un protector solar sin color. Esta es de la marca de Lebel. Es un protector solar con... Con un factor de protección solar 50. Y pues dice que es un protector facial diario, no grasoso, en loción. Y no tiene color. El contenido es 30 ml. Por aquí me llegaron dos fragancias Sweet Black. Estas no me acuerdo con qué venían. Seguramente eran de alguna promoción, pero en el momento no me acuerdo. Por acá está una base serum, antiedad, efecto lifting. Tiene un factor de protección solar 15. Esta es de la marca de Lebel. Y ahí, bueno, por acá tenemos varias cositas de maquillaje. Me llegó este labial Studio Look en el tono Dusty Rose. Ese sí era pedido. Por acá tenemos... Este es un labial en el tono chocolate. Es labial o sombra, ve. Ah, es una máscara para cejas. Hermi permanente en el tono chocolate. Qué más tenemos por aquí un labial Studio Look en el tono sangría, pero ahora veo que han cambiado la presentación de los labiales Studio Look. Porque antes toda esta sección les veía el color del labial, pero ahora ya no. Ya no viene así. Por acá tenemos otro labial. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Cómo es? Ah, ya. Es que esos son los nuevos labiales en barra. Super mate. Claro, ya. No han sido los Studio Look líquidos, sino los labiales en barra. De estos pedí cinco, me parece. Ya. A ver. Y por acá. A ver, labial en barra. Labial en barra. Labial en barra. Labial en barra, labial en barra, labial en barra, labial en barra, labial en barra y labial en barra. Ahí están dos, cuatro, cinco. He pedido ocho en total ya. Entonces, en el tono vivid red, es el tono que me solicitó una chica. Y estuve solicitando para tener en stock varios colores. Por ejemplo, tengo el royal red. Tenemos el tono sangría. Por acá tenemos otro royal red. Otro sangría. Mauve. Dusty Mauve. Y ya pues. Así. Entonces, esos son los tonos que he pedido para tener en stock de los nuevos labiales ultra mate de Saison. Me han venido estas máscaras para pestañas. La mega full size. Venía de promoción conjuntamente con este desmaquillante bifásico de level. Entonces, por eso aproveché la promoción de esta campaña. Ya, por acá tenemos un iluminador que me estuvieron solicitando en el tono rose gold. Y más o menos el tono del iluminador es el color de este empaque. Entonces, súper bien. Me llegó esta máscara para pestañas. Esta máscara es la última de la línea Studio Look de Saison. Es una máscara que les aporta volumen y les alarga las pestañas. Me gustó muchísimo. Ya la llevo usando bastante tiempo. Y totalmente recomendada. Ya. Acá me han enviado más muestras. Estas son en el tono 200C. Qué bueno que me hayan enviado en diferentes tonos. Por ejemplo, aquí tenemos el 140, 200C. Y acá tenemos la 270C. Muy bien. Este perfumito liazo. Me ha llegado por aquí. Este no sé por qué venía. Bueno. Me parece que venía de promoción. Sí, venía este liazo. Este Is You. Y un Sweet Black. Ya. Ahí venía una promoción que igual aproveché. Estaba muy buena en esta campaña. Así que, pues, no dejé pasar esta oportunidad. Solicité esta... Este shampoo con ácido hialurónico. Es de la marca de Lebel. Y justamente tuvimos una conferencia presencial. Ya después de cuánto tiempo tuvimos la primera conferencia presencial en donde me regalaron el acondicionador. Me gané en un sorteo. Entonces, ahorita ya me llegó este shampoo y ya puedo completar el kit con ácido hialurónico. Este es para daños extremos. Ayuda a reparar hasta un año de daño desde la primera aplicación. Este shampoo contiene 300 ml. Acá está otra muestrita. Este es en el tono 140C. Entonces, de cada tono me han enviado dos. Por acá me pidieron un polvo Forever de la línea Forever. Estos polvos son de larga duración. Tiene un factor de protección solar 15. A ver, por acá. Tenemos un corrector efecto antiedad ojos y rostro. Factor de protección solar 15. Este producto no sé cuál será. Pero es pedido. Por eso es que está aquí. Ya. Me pidieron dos delineadores en punta pincel. Ah, no. En punta plumón. Perdón. En el tono negro. En la nueva presentación de los delineadores de Saison. Ahora vienen así. Antes eran redonditos. De hecho, por aquí tengo el uno. Miren, esta es la presentación anterior. Redonditos. Y ahora lo reemplazaron de esta forma. Ya. A ver, por acá me pidieron un labial Infinite. En el tono Roche Passion. Y ese es el último producto. Ah, no. Acá tenemos otro. Este es el Infinite Absolute. Creo que estaba de promoción en esta campaña. Y me solicitaron en el tono War Wine. Estos labiales son de larga duración. Es decir, que son mate y no transfieren. Y con el paso del tiempo les dura bastantes horas. Dependiendo. Si ustedes comen cositas grasosas. Si se les va a salir. Pero si no, pues. Y se cuidan al momento de comer. No les va a pasar nada. Por acá me llegó este kit de catálogos. Este es de campaña 16. Tenemos de oferta el perfume mítica. El catálogo de Essica. De promoción. Miren la mega full size. A tan solo 6 dólares. Muy buena promoción. Por acá tenemos el catálogo de Saison. Con el Black Friday. Llévate todo. Y bueno, aquí tenemos el lanzamiento. Miren un nuevo perfume del Girling. Por acá está de promoción. Los dos Blue. Por tan solo 25 dólares. El catálogo para las consultoras. O para las personas que vendemos. Me llegó esta telita. No sé por qué. Y por último está la factura. Y ya. Esos son todos los productos. Que me llegaron en esta campaña. Espero que les haya gustado. Cualquier sugerencia. Por favor me dejan saber en los comentarios. Si ustedes desean inscribirse. A vender los productos. De Essica, Lebel y Saison. Me pueden escribir. O también les voy a dejar directamente. El enlace. Para que ustedes se puedan inscribir directamente. Muchas gracias. Y hasta un nuevo video. Gracias.